hola amigos cómo están espero que muy bien bienvenidos a este su canal eva en su paraíso y como siempre una cordial bienvenida a las personas que se están uniendo a este canal espero que les siga agradando y que nos sigan compartiendo también ellos su gusto por las plantas en esta ocasión les quiero compartir algunas plantas que he comprado y que estoy feliz creo que cuando compramos nosotros plantas somos las más felices del mundo que les parece que comencemos no soy muy amante de hacer este tipo de vídeos me gusta verlos en youtube pero la verdad a mí no me encanta hacerlos y más que todo lo que les quiero compartir en la felicidad de haberlas comprado y que como todos sabemos hace un rato no podíamos salir ni siquiera a verlas menos hacer compras como éstas varios de los rosales que van a ver pues son rosales económicos que encontré yo soy muy amante de las plantas y no me importan los colores no me importa mucho la flor si tengo algunas preferencias pero las plantas que sean pues a mí me encantan así es que los rosales estaban algunos muy baratos y los ven un poco maltratados pero no importa después se pondrán hermosos y darán muchísimas flores disculpen si se ve un poco oscura la toma pero desde ese día que las compré que fue tarde noche estaba tan feliz que no pude esperar para poderles grabar algunas tomas de estas lindas plantas estaba feliz de haber encontrado rosales dahlias pendientes de la reina y alguna otra planta que se que no quiere que así como las encontramos de florecidas de frescas de hermosas estén siempre en nuestra casa hay veces que no pasa eso ellas pasan por una transición y también por un estrés del cambio de temperatura del cambio de riego pues de muchas cosas así es que tenemos que tener la paciencia para que ellas sigan hermosas y a lo mejor se resienten un poco pero con nuestros cuidados regresarán a estar todavía más bellas esta linda planta que está allá abajo escondida que trae casi puros botones no quiso sentirse opacada por todas las plantas maravillosas que estaban arriba de ella así es que como si pusieron atención cuando empezó este vídeo la puse de protagonista porque ella empezó a florecer y está preciosísima como la pudieron ver este es otro día donde les hice otras tomas para que se viera con más luz se viera más el color de las flores y podemos ver claramente el color y la belleza de estas hermosuras este rosal junto con otro fue uno de los que compré a un precio normal porque me encantó ese color tan jaspeado tan raro y sobre todo que trae muchos botones lo que quiere decir que da muchas flores si alguien conoce de esta planta platiquenme de ella ya que yo no la conocía y quedé enamorada con ella este es uno de los rosales económicos que compré y como se les está pasando ya la flor empiezan a sacar nuevos retoños así es que pasando esas flores que ya trae maltratadas pues más adelante tendrá flores nuevas como les digo que ya vienen en botón todos los rosales son hermosos pero hay unos que nos enamoran como este a cuánto les ha pasado como a mí que este tipo de plantas como los pendientes de la reina ya los conocíamos desde niños por ejemplo mi mamá tenía de ese tipo de plantas y nunca me llamaron la atención y no se diga ahora estoy enamorada de ese tipo de flor de la planta toda se me hace hermosa y todas las flores de estas plantas son preciosas así como compré también plantas de flores también lo que traje a mi casa fueron algunas plantas de olor que se hacen muy interesantes como la lavanda el ajenco tomillo y la citronela que aparte que huele delicioso es muy buena para ahuyentar los mosquitos sobre todo ahora que ya se vienen el tiempo de lluvias y proliferan mucho la mayoría de esas plantas son medicinales y también las podemos usar en cosmética yo algunas las uso en champú y también en cremas esta planta que tiene muchos nombres por lo que vi alguna vez que subí un vídeo sobre ella me encanta porque es una planta que constantemente da flores y lo que pienso es que es que estarla alimentando constantemente porque ella va a gastar mucha energía en esas lindas flores tuve alguna como les digo y se me secó porque yo no sabía que era un tipo de suculenta ahora veo que obviamente como se le ven sus hojitas gorditas es así y no tenemos que regarla mucho y que les parece nevando en París ese fue el nombre que me dieron de esta hermosura que yo ya me venía de comprar mis plantas y un de repente volteo y la veo ahí en una esquina y digo que precioso arbolito o plantita la verdad no sé ni que sea bien pero me encantó y luego este nombre que me dieron dije madre mía pues está precioso está muy bonito aparte de las hojas como pueden ver que están matizadas porque también el palito que tiene el tallo se pone de color rosita así es que imagínense el contraste que tiene esta hermosa planta y quise mostrarles después de unos días cómo se ponen las flores cuando uno las trae a casa no se desanimen cuando las vean así es natural ellas pasan por ese proceso y pues hay que disfrutarlas cuando están bellas que acaban de llegar a nuestra casa quitarles esas flores que ya están secas marchitas para que las que ven ya sean de ahí de nuestra casa aunque ya las traen pero van a abrir con la luz y con el sol que nosotros les vemos como estas miren estas ya abrieron aquí en mi casa y son flores frescas que están hermosas siganlas cuidando igual y pónganlas en un lugar muy parecido a donde ellas estaban para que no resientan mucho el cambio los dejo con esta hermosura y como siempre espero que te haya gustado mucho este video y si fue así que te parece que me regales un me gusta compartas mi canal con las personas que les encantan las plantas como a ti como a mi considera suscribirte y nos vemos en el próximo video cuídense mucho bye bye